bienvenidos a un nuevo vídeo de junto a la naturaleza hoy toca día de receta y vamos a preparar un postre de chocolate sin harina sin azúcar ideal para diabéticos así que ya sabes toma nota y comenzamos este delicioso vídeo los ingredientes que vamos a necesitar para este postre de chocolate son 60 gramos de chocolate negro 80% de cacao sin azúcar 60 gramos de mantequilla dos cucharadas de cacao en polvo sin azúcar dos huevos grandes si son medianos o chicos vas a ocupar tres endulcorante a tu gusto una cucharada de esencia de vainilla una pizca de sal y de manera opcional puedes poner chocolate en trozos o nueces vamos a comenzar a preparar esta receta como ves esta receta va a ser muy fácil en un plato vamos a mezclar el cacao en polvo las dos yemas de huevo la vainilla y una pizca de sal vamos a ir agregando las dos cucharadas de cacao vamos a ponerle una pizca de sal para resaltar los sabores y vamos a separar la yema y la clara de los huevos como te había dicho al principio si tus huevos son pequeñitos Vas a necesitar 3 Pero como los míos son más o menos un poco más grandes que medianos Solo ocupo 2 Si son grandes vas a ocupar también 2 Ya cuando hayamos separado la yema de la clara Vamos a apartar por un momento la clara Vamos a poner la esencia de vainilla Y con ayuda de un tenedor o un globo Vamos a mezclar el cacao, las yemas y la esencia de vainilla Hasta tener una pasta Ya está listo nuestro primer paso Y así nos tiene que quedar esta mezcla A continuación vamos a derretir la mantequilla Con el chocolate o la barra de chocolate amargo Sin azúcar a baño maría Vamos a agregar en un plato de vidrio o en algún recipiente que tengas La mantequilla y el chocolate Después en una cacerola vamos a poner un poco de agua Y la vamos a poner a fuego medio Recuerda que esta no debe de ir toda llena de agua Porque si le cae agua a esta mezcla la vamos a arruinar Entonces hay que estar al pendiente, estar mezclando Y no permitamos que empiece a hervir o que esté muy llena de agua nuestra cacerola Esto lo vamos a dejar ahí por un momento Y vamos a hacer nuestro tercer paso Como te digo esta receta es súper sencilla y aparte es riquísima Vamos a montar las claras de huevo hasta punto de turrón En este momento que estamos mezclando las claras de huevo Vamos a ir poniendo el endulcorante Yo en esta ocasión utilicé stevia y solamente le puse unas tres pizcas de stevia a mi gusto Porque no quería que me quedara tan dulce Lo prefiero un poco más amargo Así es que tú le puedes agregar el endulcorante que quieras Aquí yo ya tengo mis claras a punto de turrón Las voy a dejar un momento Espero no tardarme mucho En lo que voy a checar como está el chocolate con la mantequilla Como ven ya aquí ya está todo derretido Vamos a mezclarlo bien Más o menos nos va a quedar como un ganache O como una cobertura de chocolate Vamos a mezclarlo muy bien Procuremos de que no le caiga agua Y vamos a retirarlo del fuego Y listo aquí cuál es nuestro siguiente paso Vamos a mezclar la primer mezcla que hicimos de las yemas de huevo con el cacao en polvo Y la esencia de vainilla A nuestra mezcla de chocolate derretido con mantequilla Después vamos a ir agregando a nuestras claras de huevo que habíamos montado Esta mezcla de chocolate Entonces vamos a ir agregándola poco a poco Yo aquí la voy a poner en cámara rápida Porque la tienen que ir agregando poco a poco Y de manera envolvente Para que estas claras no se apachurren o se hagan así chiquitas Entonces vamos a ir mezclando con mucho cuidado Y hasta que ya esté todo mezclado Lo vamos a pasar a un refractario previamente engrasado Recuerden que antes de comenzar las recetas Les recomiendo que prendan su horno Lo vamos a prender unos 10 minutos antes a 180 grados Yo aquí este paso es opcional Le voy a agregar unos pequeños trozos de chocolate También le pueden agregar nuez Y aquí lo vamos a poner en nuestro refractario Con mucho cuidado Esta es una mezcla que sale para 4 porciones Este refractario que yo utilicé está un poco grande Debería ser uno más pequeño O si quieren también pueden hacer esta mezcla como unos cupcakes Aquí ya está mi mezcla Lo voy a meter al horno a 180 grados Alrededor de 35 a 40 minutos Y ahorita regresamos Listo y aquí está mi postre Perdón pero lo tenía que probar Está riquísimo Yo le puse muy poquita stevia Como ven ahí está el chocolate derretido en medio Se ve que parecía que está duro Pero no está bastante suave el panqué Es como si fuera Pues sí, un panqué Literal un panqué con el chocolate derretido Pero está un poco delgado No se preocupen por eso Encontré unas fresas Se las puse arriba Y también lo acompañé con un poquito de chocolate rallado Espero esta receta te haya gustado Y la puedes acompañar con un café o un té Nos vemos en la próxima receta de Junto a la Naturaleza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!